¿Qué es el PSAE? El PSAE es una gran institución que tiene y da sobre todo mucho apoyo social. Lo hemos recibido en momentos difíciles para el Estado, como fueron las pasadas lluvias, tormentas que tuvimos en el año anterior. Pero además de eso, siempre están presentes en apoyo al DIF, a instituciones de salud. Y vamos a aprovechar precisamente el prestigio que tiene este instituto, tan valioso que ahora se llama Para Devolver al Pueblo lo Robado, el que por su conducto puedan vender la Casa de Gobierno de Sinaloa y aprovechar también para hacer otra valoración de otros activos que tiene el Estado para que no están siendo aprovechados puedan venderse o buscar un esquema distinto. Pero hacerlo a través del PSAE nos da transparencia, que es lo que queremos, y sobre todo trabajar siempre en equipo, de la mano. Este vínculo tan fuerte que tenemos, sobre todo en dependencias de carácter social, como es el DIF, la Secretaría de Desarrollo Social, que está en su gestión, pues nuestro objetivo es fortalecer y ayudar a que la entidad, estas cuestiones sociales que se han destacado, sobre todo por trabajo del señor Esposo, se van fortalecidas y el PSAE está para eso, para contribuir, apoyar al Gobierno del Estado de Sinaloa en esos términos. Consideramos que este convenio nos permite justamente potencializar y dar ese mayor apoyo para que fluya y se dé de forma más oportuna y aparte tener una mayor vinculación en algunos activos o bienes que el Gobierno de Sinaloa quiera desincorporar, nuestra Universidad de Sinaloa y centros diagonalistas. Gracias. Por mucho gusto. La Universidad de Sinaloa. Prozent de la Universidad de Sinaloa. Por mucho gusto. Sobrelas desde la Universidad de Sinaloa allí, Gracias por ver el video.